Hola, mi nombre es Estefany Napoli y el día de hoy les traigo un nuevo video Y aquí está Coba tratando de morderme el suéter, está un poco intenso, sí está muy intenso amigo Y pues nada, el video de hoy va a ser un poco diferente y es que voy a reaccionar a mi video Que es ya bastante viejito, de mis metas para el 2020 A ver si realmente logré cumplir alguna de mis metas que me propuse para el 2020 Así que sin hacer tan largo este video, vamos a comenzar Pero antes de comenzar, si desean seguirme en alguna de mis redes sociales Aparezco en todas como, arroga Estefany Napoli Este niño mordelón, también tiene Instagram que es arroga el perrito Así que si desean seguirlo, ahí también está su Instagram Sin tanto dolor, vamos a comenzar Pues nada, aquí tengo el video Lo voy a colocar Mi nombre es Estefany Napoli Yo les traigo un nuevo video Vamos a adelantarlo Pero quiero decirte Estefany Napoli Que deje de ser tan estresada Bajarles dos al estrés, así que esa va a ser lo primero Lo primero que estás marcando al 2020 A ver Pues no lo he cumplido Sigo siendo la misma persona Súper estresada 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 Me estreso por absolutamente todo Y creo que es muy difícil cambiar eso Es muy difícil relajarme Porque simplemente no puedo Es mi manera de ser Pero he intentado no ser así Y aún me cuesta muchísimo Eso sí, eso sí lo he cambiado Me he controlado Me he controlado más A la hora de que estoy amargada No gritarle a los demás Simplemente me he estado alejando Cuando estoy muy molesta Y alguien se me acerca a hablarme Lo que hago es alejarme Para evitar Sueltar toda mi amargura A la otra persona que no tiene nada que ver con ese asunto No tener tantos complejos Querida amiga Tú estás rica Tú estás buena No tener tantos complejos Sí lo he cumplido Me siento bastante feliz Conmigo misma Con mi cuerpo Con mi ser Con mi alma Con absolutamente todo Así que eso sí lo he cumplido Me siento divina, poderosa Arrechísima marica Así que ese sí lo cumplí Al pie de la letra Y paréntesis aquí Un mensaje para todos los que me están viendo Son hermosos ¿Ok? Tienen que amarse como son Y si quieren cambiar algo de ustedes Que sea por ustedes Y no por la opinión de los demás El cabello No creo que lo he pintado Ahora lo tienes sano Tengo que llegar al 2020 con el cabello sano No lo pinté tanto Pues no me he cuidado el cabello Creo que el 2020 fue el año en el que más me he pintado el pelo Ahora me lo pinté negro Me lo he cortado Me lo he Miren, le he hecho de todo a base de la cuarentena No por Porque era como mi distracción De todo lo que estaba pasando Me hice mil cosas en el pelo Así que esa meta no la cumplí Pero esta vez me lo pinté oscuro De mi tono Lo pinté de mi tono Para no tocarlo más Dejarlo crecer Y... ¡No! Así que esa meta no No la cumplí Espero que el 2021 sí la cumpla Bueno, aprender a cocinar más Sí lo he hecho Aprender a cocinar sí lo he hecho He cocinado cosas diferentes este año Así que esa meta sí Sí cumplí otra meta Que tengas un trabajo bueno Que te vaya súper bien en tu ámbito laboral Que para el 2020 de Panas te vaya súper bien en los casos Pues no tengo un trabajo Me han salido varios Pero de manera autónoma Es decir, hacer ilustraciones, diseños Yo admito que sí me ha salido trabajo de eso Así que por ese lado sí estoy súper feliz Pero un trabajo fijo aún no lo tengo Así que esa meta aún no la he cumplido Eso se lo cumplí Esto porque me fui 2019, 2020 Sí viajé Así que sí cumplí ver a mi familia Sí cumplí Cumplí ver a mi familia Así que sí Por ese lado sí estoy feliz Vi... No fue la Navidad en 2020 Pero fue el año nuevo Y estuve bastante tiempo De enero 15 días de enero Del 2020 Con mi familia paterna Así que por ese lado sí cumplí Sí vi a mi familia Después de dos años Vi a mi familia paterna La pasé súper bien Aquí subí videos de cuando fuimos a Roma Cuando luego fui a ver a mi familia Donde viven en una parte de Italia Así que por ese lado sí estoy muy feliz Y si logré verlos Este año Le voy a pasar a mi familia Que está aquí en Tenerife Porque me da miedo La verdad me da miedo viajar No voy a hacer que cierren luego las fronteras Nos quedemos en Italia Luis tiene trabajo Entonces sería algo muy complicado Así que dudo que esta Navidad Pueda ver a algunos de mis familiares Que no están aquí en Tenerife Lamentablemente ¿Qué viajes? Que salgas de viaje Así que una sola vez en ese año Pero tienes que viajar Pues sí lo cumplí Sí viajé Viajé a Roma Viajé a Italia Donde viven en mi familia Y bueno fue comienzos del 2020 Pero lo cumplí Chava Fue en el 2020 Lo cumplí Viajé Otra meta que realicé Y me siento divina y poderosa Por haber podido viajar Se lo juro que Que eso Me llena el alma Haber viajado De verdad Antes de todo El peo del COVID ¿Superar el miedo a los aviones? Chava Agarrado ¿Superar los miedos a los aviones? No Y no lo cumplí Le tengo pánico a los aviones Le tengo mucho miedo En ese viaje estuve Todos los vuelos llorando Todos los vuelos que me montaba Lloraba Se iba llorando Era horrible Así que sigo teniendo Mucho miedo a los aviones ¿Qué es un año donde salgas más? ¿Qué es un año donde salgas más? ¿Qué es un año donde salgas más? A ver El 2020 no fue Tanto para salir Hubo Cuarentena Hubo demasiadas cosas Este año Ha sido un año Caótico Pero debo admitir Que ha sido uno de los años En que más he salido Aunque suene extraño Justamente cuando acabó La cuarentena Al fin hice un grupo De amigos Donde pudimos salir Así que viajé Dentro de la misma De la misma isla Conocí mucho Fui a lugares Que no conocía En verano Fuimos full a la playa Sin mentirles Todos los días de verano Fui a la playa ¿Ok? Todos los días Así que Sí puedo decir Que esa meta la cumplí Sí salí muchísimo Este año Y eso lo agradezco Porque después de haber estado Casi cuatro meses Encerrada Haber experimentado Salir la libertad Se sintió demasiado bien Y créanme que Para mi salud mental Uff Lo agradece Si comí como cerda Si comí como cerda Si cumplí mi tatuaje Aquí lo tengo Me hice mi primer tatuaje Así que otra meta Que cumplí Eso me emocioné Demasiado Porque esa meta La tenía que cumplir Antes que terminar el año De verdad Yo me lo Me dije ¿Sabes qué? Deja los miedos Chama Marica No seas estúpida Y tatúate tu baila Y lo logré Y Siento que fue como que Una carga que me quité de encima Mi miedo Aquí está Chama Lo cumplí Me siento muy feliz No fui al médico Está muy mal en mí Lo sé No lo tomen como ejemplo De verdad Por favor No lo tomen como ejemplo Uno debería por lo menos Ir dos veces al año A que te llegaran un chequeo general A ver cómo está Todo tu cuerpo Toda tu salud Y no la cumplí Y está muy mal Así que No me sigan Ese ejemplo Por favor No he ahorrado Ha sido el año En el que menos He podido ahorrar Y creo que como yo Todo el mundo Porque Con lo del COVID Se paró todo Se paró todo el trabajo La cuarentena Y gastamos todos nuestros ahorros Para sobrevivir Esos casi cuatro meses encerrados Así que No No pude ahorrar El no tener un bebé Lo cumplí Este 2020 Cero bebé A ver Y aún estoy entre No sé siquiera Tener hijos Tener hijos O no Luis también está Un poco indeciso Yo sé que Luis Por dentro Si quiere Él si quiere hijos Yo todavía no lo sé A lo mejor más adelante Pero siento que aún Soy una persona Muy madura Que ni siquiera Me sé cuidar a mí misma Como para cuidar A un ser humano Que dependa totalmente De mí Así que sé que por ahora Este año No Así que el 2020 Lo cumplí Sin bebé Pero sí Un hijo perruno Ay te amo Mi amor De mi vida Tú eres mi bebé ¿Verdad? Pero un hijo perruno Sí lo tengo Pero ya tengo Dos hijas perrunas Más en Venezuela Así que Mamá perruna Si soy mamá humana No Ni lo pienso ser aún Yo creo que a lo mejor Ya rozando los 30 O después de los 30 Puede que cambie de opinión Pero a un bebé Es Cero ¿Por qué? Sí, he aprendido más de maquillaje Eso es algo que también me propuse Aprender a maquillarme más A experimentar más con el maquillaje Y sí Lo cumplí Así que por este lado Take ¿Qué me interesa En su hogar En su ciclo? ¡Esto sí lo cumplí! Esa fue la última cosa El tener un hogar propio Y Sí Sí lo cumplimos O sea No es de nosotros Nosotros no compramos una casa No Pero alquilamos Un apartamento Donde sí es solamente De nosotros Tres Contando a COA Así que sí cumplimos Tener nuestro hogar Así que sí cumplí varias metas Me siento orgullosa de mí Cumplí varias metas Que me propuse para este año El tener un hogar El no tener un bebé El Exalimentar con el maquillaje Hacerme el tatuaje Viajar Ver a mi familia Cambiar varias cosas De mi persona Así que Me siento orgullosa La verdad Pues nada Hasta aquí Este video Un tanto extraño De mis metas A ver si las cumplía O no Siento que este video Es más para mí Para ver si realmente lo hice Para que me quede aquí Como el recuerdo De que sí puedo América Sí puedes hacer Todo lo que Dislexia Todo lo que te propones Chama Lo puedes hacer ¿Ok? Ok Y pues nada Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Quiero terminar con un mensaje Diciéndoles que De verdad Somos capaces De hacer absolutamente Todo lo que nos proponemos Así que Hazte tus metas A corto plazo Les recomiendo Hacer metas A corto plazo De espero que en un mes Logren hacer esto Espero que el próximo mes Logren hacer esto Y van a ver Como los van a cumplir Se los juro Y pues nada Desde aquí les deseo Unas navidades Súper bonitas Llenas de mucho amor Mucha alegría Y mucha salud Sobre todo salud Y bueno Nos vemos en un próximo video Gracias por acompañarme Aquí En mi nueva casita Y tengo que buscar un set Donde Se vea más No solamente En su fanbilly Pero bueno Más adelante Y pues nada Hasta luego Adiós Adiós Adiós